Música El día de hoy es nuestro tercer día de medida de lucha Después de nuestra medida de lucha vamos a terminar en asamblea para entrar en una huelga indifinida Porque es cierto que a la fecha el gobierno central no nos ha escuchado Nuestros reclamos, nuestra plataforma de lucha Entonces el día de hoy se determina para entrar en una huelga indifinida Nuestro primer retorno justamente es el aumento salarial Unificación de sueldos de los trabajadores y el presupuesto institucional Quiero empezar con el presupuesto institucional Año en año el Ministerio de Economía y Finanzas viene recortando el presupuesto a la institución Pese a que la población crece, pese a que la población necesita una justicia verdadera Mira, fíjese, en el Ministerio Público falta material de escritorio Falta personal administrativo, falta logística, falta insumos Incluso ejemplo, por ejemplo, para los delitos de violación sexual No hay insumo para el ADN Entonces no tiene recursos económicos en el Ministerio Público Por lo tanto la Fiscalía está en un colapso total Es por eso que requerimos nosotros un presupuesto digno para administrar justicia Porque el titular de pliego, el Fiscal de la Nación ha requerido al Ministerio de Economía y Finanzas 3 mil millones Y de ellos solo se ha otorgado el menos del 50% Y con ese dinero no se podría atender a la población Y la Fiscalía está entrando en un colapso total Podemos hablar, por ejemplo, de nuestros hermanos de los policías A nuestros hermanos de los policías se está ejecutándose la quinta escala remunerativa Esto significa que los hermanos policías van a ganar incluso más que nosotros Pese a que nosotros tenemos estudios superiores Tenemos maestría, doctorado Y yo estoy de acuerdo que muchos de nuestros hermanos también están pidiendo aumento salarial Como el Poder Policial Es que la verdad, señores periodistas La canasta básica familiar ha subido Es por eso que estamos en las calles Y no solo eso, sino que los trabajadores del Ministerio Público Trabajamos más de 12 horas diarias Trabajamos sábados y domingos Y nuestro trabajo es a tiempo completo Y nuestras remuneraciones es mucho menos Que los compañeros del Tribunal Constitucional Que tienen el mismo cargo del Consejo Nacional de la Magistratura Nuestros compañeros que trabajan en esas instituciones El mismo cargo que tienen ellos Ganan mucho más ¿Cuánto ganan? El del Consejo Nacional de la Magistratura gana el asistente 4.500 ¿Cuánto gana el asistente del Tribunal Constitucional? 7.500 Lamentablemente, nosotros como el sector público El Ministerio Público es el menos pagado Del personal administrativo El Ministerio Público La Comuneración de la Magistratura gana el asistente del Tribunal Constitucional ¡Suscríbete al Dist gefallen! El Ministerio Público